Esta es la tierra del TANAT. Donde solo se selecciona cuidadosamente lo mejor de la cosecha. En busca del aroma, la textura y su característico perfecto equilibrio de acidez y fruta. Esperando pacientemente el reposo exacto para lograr un perfecto... Nuevo sabor de helados con Aprole. Edición especial crema al TANAT. Magnífico.